Avancé con tesor, pegadito el vaso, páncreas y el colón. Entre al hígado al ficio, nace por la más espesa infusión. Un gruce con decisión, la frontera del diafragma hacia el pulmón. Un grite con desazón, ¿dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Sí. Sí.